Esta es la razón por la que todos están mezclando pasta dental con detergente líquido. El resultado de mezclar pasta dental con detergente te sorprenderá. Es increíble. No podía creer que esto fuera posible hasta que lo probé y vi los fantásticos resultados que esto logró. Es una receta muy simple pero potente y he decidido compartirla con ustedes para que también puedan aprovechar sus beneficios y puedan ahorrar algo de dinero. Pero esto no lo es todo. También te enseñaré por qué todos están mezclando vinagre con aromatizante de piso. Otro truco que te encantará. Para esta receta necesitamos detergente líquido de cualquier marca. La cantidad que utilizaremos es de una taza y media. Echamos esta taza y media en un envase. Y agregamos una cucharada de pasta dental. Para muchas actividades de limpieza en el hogar, ayuda a eliminar las manchas de diferentes superficies como la ropa, ayuda a quitar la grasa. Muchas personas la utilizan para pulir joyas y es excelente para dejar las cosas bien limpias y brillantes. Ahora debemos de mezclar los ingredientes muy bien hasta que se hayan integrado y quede una mezcla bastante cremosa. Ahora, en medio litro de agua, agregamos una cucharada de bicarbonato de sodio y lo mezclamos muy bien. El bicarbonato de sodio es un increíble producto que es excelente para ayudar a eliminar los malos olores, ayuda a dar brillo y quitar todas las suciedades más difíciles. Ahora, echamos la mezcla de agua con bicarbonato en la mezcla de detergente y pasta dental. Mezclamos para que se integren y guardamos esta mezcla en un galón para cuando se vaya a utilizar. Cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Esta mezcla la puedes utilizar para lavar tus ollas, para limpiar las estufas, las mesas, los trates de la cocina. También ayuda a eliminar los malos olores y es excelente para quitar las manchas y la grasa. Puedes usarla para limpiar los baños. La puedes usar para brillar tus joyas. Todo esto gracias al bicarbonato de sodio y a la pasta dental. Prueba esta mezcla y te aseguro que no te arrepentirás. Esta mezcla ayuda a mejorar la calidad de detergente, ya que tanto la pasta dental como el bicarbonato de sodio también tiene propiedades que ayudan a limpiar. Esto es ideal para aquellas personas que quieren un resultado increíble a la hora de limpiar sin necesidad de gastar demasiado dinero en productos. Hoy te diré un pequeño truco extra. Mezcla vinagre blanco con aromatizante del hogar. Cuando mezcla estos dos ingredientes y los rocías por tu casa, estás creando un repelente para los insectos mientras haces que tu casa tenga un buen olor. Solo debes de echar medio vaso de vinagre blanco y un vaso de aromatizante en una botella de spray. Cuando la pruebes, cuéntame en los comentarios cómo te va. Comparte este video con tus conocidos para que ellos también conozcan esta mezcla y la puedan utilizar.